Hola, buenas noches iglesia, bienvenidos una vez más a Citas con Dios, bueno, pues yo les cuento que sigo pensando y imaginando en mi cabeza todo el tiempo durante estos días el tema que les empecé a hablar hace una semana sobre el cambio y sobre todo lo que un Cristo que me fortalece, pues bueno querida iglesia, yo les cuento que el cambio tiene etapas, tiene ciclos, y yo quiero hablarles a ustedes de esto, porque estoy tan enfocada en esto, porque cuando nosotros vivimos en el Señor, debemos estar dispuestos a cambios repentinos en nuestra vida, a que el Señor no siempre nos quiere en zonas de comodidad, que nos da comodidad, pero también quiere que tengamos evolución, que tengamos la capacidad de adaptación, que tengamos una mente flexible, una mente capaz de decir sí o no, pero que no sea rígida, si, porque cuando entramos en rigidez, no permitimos transformación, y si vamos a hablar de transformación realmente con el Señor, la transformación es constante, es casi que, miren, yo creo que el Señor nos trajo para que nosotros estemos todo el tiempo disfrutando de todo, de todas las maravillas que hay a nuestro alrededor, y que no nos quedemos solamente en unas cosas o en una cosa, entonces es importante entender el tema del cambio también, como el cambio puede ser positivo o negativo, pero también depende la mirada que nosotros le damos, hay cambios que nosotros planeamos con anticipación, que decimos por ejemplo, no, yo quiero cambiar mi casa, entonces vas, buscas lo que quieres remodelar, como la quieres hacer, los colores y demás, y estos cambios te van a refrescar y te van a dar un nuevo aire y te van a ayudar, bueno, en tu estado de ánimo, que se yo, lo que te va a ayudar, pero existen cambios que son repentinos, como por ejemplo, no sé, un día de pronto estás trabajando y de repente en tu empresa te dicen, bueno, no va más, esto es un cambio repentino y es un cambio duro que requiere acción inmediata, pueden haber cambios como por ejemplo, pues yo digo positivos y negativos, pero también depende el tipo de personalidad como lo reciba, porque el cambio, por ejemplo, la pérdida de trabajo puede ser una oportunidad de mejora en otra empresa, en otros espacios, en otras áreas, que bueno, que no sabemos si van a traer beneficio a tu vida, pero lo más importante de esto, miren, es que nosotros seamos capaces de recibir el cambio de una manera positiva, abrir nuestra mente y que ese cambio lo manejemos nosotros a él y no él a nosotros. Yo no sé si ustedes recuerdan, en las primeras citas con Dios que hice con ustedes, yo les hablé sobre las emociones, pues resulta que los cambios, las emociones juegan un papel súper importante, porque los cambios pueden influir primeramente en el cerebro emocional y después en el cerebro pensante, en la mente ya pensante. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, cambios como la pérdida de un ser querido, cambios como que te cuentan que puedes tener alguna enfermedad que no esperabas, cambios, algún ser querido se va del país o no sé, hay infinidad de cosas que se pueden considerar un cambio, en donde nosotros debemos aprender a recibir el impacto con nuestra mente racional y no con nuestro cerebro primitivo que es donde se encuentran las emociones. Las primeras emociones cuando estamos en un cambio son como las de, ok, el impacto, sea dolor, sea extrema tristeza, sea de asombro, en diferentes circunstancias, yo les puedo hablar de tipos de cambios que he tenido yo, por ejemplo, yo ya les conté el cambio en la ciudad de Bogotá para Villavicencio. En mi juventud yo hice, yo inicié una carrera en ciencias políticas y luego en tercer semestre decidí hacer un cambio hacia la psicología, cosa que le doy gloria a Dios porque ha sido el mejor cambio de mi vida. Pero en principio eso generó un shock emocional porque yo dije no, me frustré, no fui capaz, me quedó grande esta carrera, pero resulta que en realidad lo que Dios me estaba mostrando es, bueno, no es este lugar en el que yo te quiero, yo te quiero es en este lugar. Entonces tuve una rápida adaptabilidad y empecé a buscar y generé el cambio, gracias a Dios mis padres me apoyaron, entonces esto fue gran fortuna para mí y hoy en día pues tengo la carrera que tengo, gracias a ese cambio. Cambios cuando era más pequeña, yo me crié en la ciudad de Medellín y a los 12 años me tuve que ir para Bogotá y el tiempo de adaptación en una ciudad nueva, con un clima nuevo, con las personas nuevas, no fue fácil, pero todo dependía de la actitud que yo tuviera frente a la adaptación. Entonces si yo iba a ser amigable con las compañeras que iba a tener, si yo iba a comprender la diferencia de dialecto, la diferencia en los tratos, la diferencia en el clima, porque todo hace la diferencia y efectivamente puedo decir que me adapté rápidamente. Entonces eso es consecuencia de una mente flexible. ¿A qué los estoy queriendo invitar hoy, Iglesia? En los próximos videos les explicaré el paso a paso del cambio, pero lo que les estoy haciendo es como una vista macro de lo que significa y de lo que puede generar un cambio. Entonces, experiencias ustedes con cambios pudieron haber tenido miles, cambios de casas, cambios de ciudad, cuando salimos de casa, cuando nos casamos, cuando nos fuimos a otro país a estudiar, bueno, todos los que ustedes se puedan imaginar. La idea es que nosotros seamos capaces de tener una mente lo suficientemente flexible como para permitirnos entrar en dimensiones distintas. Cuando el Señor llevó a Israel a la tierra prometida, eso fue un momento para otro, el pueblo se encontraba esclavizado en Egipto, pero era un cambio que el Señor venía gestando desde el nacimiento de Moisés, pero el pueblo no sabía esto. Fue de un momento a otro que el Señor llamó a Moisés y puso a Moisés en la posición de liderazgo para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. El pueblo no estaba listo y durante el camino se quejaron, nunca fue suficiente lo que recibieron, no tuvieron una capacidad adaptativa lo suficientemente grande como para haber logrado entrar a la tierra prometida. Tan es así que no estoy segura de cuántas generaciones pasaron en el desierto, sé que fueron 40 años, no sé si fueron dos generaciones tal vez, pero la generación que entró fue la generación nueva, no la antigua. Esto nosotros deberíamos verlo como un ejemplo para que nuestra mente y nuestra capacidad de avanzar en el momento en el que Dios nos marca un cambio, no se estanque por miedo. Nosotros debemos ser capaces de afrontar el miedo y los temores y caminar hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para nosotros. El cambio es importante, Iglesia. Es importante que seamos capaces de adaptar nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestros entornos a nuevas circunstancias y a nuevas situaciones. Seguro que si vas de la mano del Señor, estas situaciones y estas circunstancias van a ser de bien, no importa lo que tengas que pasar, sigue tus sueños si el Señor va contigo. Nosotros debemos estar en la capacidad de asumir los retos. Todo está aquí, Iglesia. Nosotros somos mente, alma, espíritu, cuerpo y debemos nutrir todas las áreas, pero les aseguro que la espiritual gobierna sobre el resto. Desde nuestra perspectiva, para nosotros, para nosotros que somos hijos de Dios, para los que conocemos de Dios, el espiritual gobierna sobre los demás. Esto quiere decir que si le damos el poder al Señor para que nuestra mente esté en sus manos, para que nosotros seamos capaces de entregar nuestros temores y nuestras incapacidades a Él, se volverán fortalezas. Así que una vez más cobra sentido el versículo del que les hablé la semana pasada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero además no olvidemos la cantidad de transiciones de las que el Señor nos habla en la palabra, porque a través de ellas nos damos cuenta que los cambios fueron positivos. José no salió de su casa para estar arruinado. José salió de su casa para luego ser rey y luego ser buscado por aquellos que lo sacaron de casa. Entonces, tengamos siempre en cuenta que el Señor nunca nos va a llevar de un lugar bueno a uno peor. Hay zonas de transición, pero no quiere decir que nos quedamos en la zona de transición. Siempre vamos a llegar al lugar al que el Señor nos quiere prosperar. Así que espero que para ustedes como para mí esto siga siendo mella en su vida y nos vemos en nuestra próxima cita con Dios. Chao, chao.